Si vas de viaje o de paseo en tu vehículo, chequea bien su funcionamiento para que evites accidentes. Realiza una revisión general a tu automóvil. Lleva un kit de seguridad para eventualidades. Usa el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. Respeta las señales de tránsito. Nunca manejes sin el descanso adecuado y si te sientes fatigado o con sueño, no dudes en detenerte mientras te recuperas. Evita distracciones como el celular y deja que otro maneje la radio. No olvides tus documentos personales. La Televisora Nacional del Zulia. Su visión TV. Te desea un feliz viaje.